El tema de la defensa, quiero nombrar algo de Pio, Piovi en particular, viene en bajo nivel hace tiempo, es innegable, Piovi viene en bajo nivel hace tiempo, pero lo que yo no llego a entender es el ensañamiento que se le tiene a Piovi, porque cuando Piovi, en esto, y en esto voy a bancar lo que dijo Capria, es raro, hace dos meses, hace dos meses, no era Beckenbauer, pero si todo será que el central tenemos con Piovi, que no se vaya Piovi, vamos Piovi, vamos Piovi, y ahora que está jugando mal, lo tratan de burro, del peor defensor que hay, Piovi tuvo 18 meses, muy bueno San Racing, donde todos hablaban de que era Gonzalo Piovi, que ojo el de Milito cuando lo trajo, que bien que está jugando con Gabo Piovi, no entiendo por qué se lo trata de burro.